Hola tías, en este vídeo os lo voy a contar todo, absolutamente todo sobre una de mis posesiones más preciadas, el Anual Pass de Walt Disney World. Antes de empezar a daros la chapa sobre el Anual Pass de Walt Disney World, os voy a comentar una cosa tías, y es que este vídeo participa en la dinámica del concurso del primer año del canal Orejas Viajeras, canal amigo de la comunidad de Unidos por Disney. Si queréis participar en este concurso, que deberíais de participar, porque están regalando ni más ni menos que 3 gift cards, cada una de ellas con 25 dólares, así que va a haber 3 ganadores, tenéis muchas posibilidades de ganar, lo que tenéis que hacer es ir al canal de Orejas Viajeras o leer aquí abajo, en la descripción de este vídeo, cómo participar en el concurso. Yo os explico, en este vídeo vais a ver el logo de Orejas Viajeras de algún color, pues os tenéis que apuntar el colorcito de ese logo y luego participar en el concurso. Y dicho todo esto, ya que todas estáis preparadas, vamos a hablar del pase anual de Walt Disney World. Lo primero que voy a contar tías, es que en Walt Disney World existen varios tipos de pases anuales. Existen pases anuales para los residentes de Florida y pases anuales también para los miembros del Disney Vacation Club, del alquiler vacacional de Disney. En este vídeo os voy a contar solamente las ventajas de los pases anuales que podemos comprar los que no residamos en Florida, que creo que son los que verán este vídeo, porque los que viven allí o los que son miembros del Disney Vacation Club ya se enterarán cómo comprar sus pases. Yo os voy a contar solamente los pases para no residentes de Florida y no miembros del Disney Vacation Club. Y dicho esto, os cuento tías, que me lo preguntáis mogollón. ¿Todo el mundo puede tener el pase anual? Sí, todo el mundo puede tener el pase anual de Walt Disney World, lo que pasa es que los precios y las ventajas son diferentes. ¿Y qué pases anuales podemos comprar los que no vivimos en Florida ni somos miembros del Disney Vacation Club? Pues tenemos dos opciones, tenemos el Disney Platinum Pass y el Disney Platinum Plus Pass. Ambos pases, tanto el Disney Platinum Pass como el Disney Platinum Plus Pass, son válidos durante los 365 días del año. No tienen fechas de block out, que es lo que os contaba de los pases de Universal. O sea, aquí podéis entrar desde que lo activéis, 365 días a los parques. ¿Y qué diferencia hay entre uno y otro? Pues básicamente el precio, que es distinto, que luego os lo comentaré al final del vídeo para las mariprecios, para que estén atentas todo el rato. Y también las ventajas. El Disney Platinum Pass, que es el más básico que podemos comprar los que vivimos fuera de Florida y los que no somos miembros del Disney Vacation Club. El Disney Platinum Pass, el básico, te da acceso a los cuatro parques temáticos de Disney, que ya sabéis que son Magic Kingdom, Hollywood Studios, Epcot y Animal Kingdom, durante los 365 días del año. Puedes hacer Park Hopper, o sea, puedes cambiar de parque y puedes entrar tantas veces como quieras a todos los parques durante un año. El Disney Platinum Plus Pass, que es el superior, te da acceso a esos cuatro parques temáticos durante 365 días, pero además también te da acceso a los parques acuáticos, tanto a Blizzard Beach como a Typhoon Lagoon. Te da acceso también al ESPN Worldwide of Sports, que es ese complejo como polideportivo que tienen en Disney World, que yo la verdad es que no he ido nunca. Y te da acceso también para jugar al golf en el campo de golf de Oak Trail. Tienen varios campos de golf en el de Oak Trail, también puedes jugar al golf si tienes el Disney Platinum Plus Pass. Solamente te incluye el green, no te incluye ni el alquiler de equipo ni cosas de estas, solo el green de los hoyos. Que vamos, la que juega al golf sabrá de lo que hablo. Yo, como no juego al golf, pues lo he leído, pero no sé muy bien lo que significa el green, el no green y el black. Estas son las ventajas que te ofrecen tanto uno como otro, pero además hay ventajas que te los ofrecen los dos pases. Tengas el pase que tengas, vas a tener las siguientes ventajas. Por ejemplo, acceso exclusivo para los pass holders. En todos los parques, salvo en los parques acuáticos, existe una entradita o un torniquete por el que solamente podemos acceder los que tenemos el annual pass de Walt Disney World. Esto está muy bien, sobre todo a primeras horas de la mañana, cuando llega todo el mundo ahí en hordas, porque claro, la gente que tiene estos pases es más rápida, ¿sabes? No tiene estos problemas de, ay, no tengo entrada, ay, no sé qué, ay, no me escanea la MagicBand. Nosotras, pues como ya estamos más acostumbradas, somos mucho más rápidas y además hay menos gente que los otros torniquetes. Entonces, el acceso directo, la verdad es que es una de las ventajas que a mí más me gustan. Además, tienes parking gratuito para los cuatro parques temáticos. Esto que significa que cada vez que vayas con tu propio coche o con un coche que hayas alquilado a los parques Disney, te vas a ahorrar 25 dólares, que es bastante dinerito. Eso sí, no te incluye el parking de los hoteles, tías. Tienes además, directamente por tener tu pase anual, el Memory Maker. O sea, todas las fotos que te hagan los fotógrafos de Fotopass y las fotos de las atracciones, te las descargas en tu My Disney Experience, en tu aplicación, que para la que no sepa lo que es, os voy a dejar por aquí o por aquí un vídeo explicándolo todo. Y en tu My Disney Experience vas a ver las fotos, desde el día en que te las tomas, están activas durante 365 días. O sea, que el Memory Maker lo llevas incluido en tu pase anual. Además, ellos te lo venden como que tienes un canal de comunicación exclusiva. En realidad, lo que te mandan es cada trimestre una newsletter a tu email con un PDF con todas las ventajas que vas a tener durante ese trimestre, todas las novedades, tipo cuando abrir Star Wars y cosas así. Además, hacen un montón de eventos VIP para Pass Holders. Esto que significa que horas después de que haya cerrado el parque o bien horas antes de que abra, los Pass Holders pueden acceder al parque para estos eventos. Eso sí, para estos eventos te suele llegar un mail a tu bandeja de entrada y te tienes que dar de alta porque las plazas son muy limitadas. Y como no te des de alta al mismo día, no te vas a dar de alta porque yo ya lo he intentado. Llegó el mail dos días, o sea, los dos días me intenté dar de alta y ya estaba vendido todo para un evento que me pillaba allí que era en Epcot. Así que ya sabéis, estar siempre muy atentos a vuestra bandeja de entrada. Tienes además merchandising exclusivo de pago. Esto que significa que, por ejemplo, en eventos especiales como las Mickey's Not So Scary Halloween Parties o las Mickey's Very Merry Christmas Party, las fiestas de Navidad y las fiestas de Halloween, te vas a poder comprar merchandising exclusivo que solamente pueden comprar los Pass Holders. Eventos también como los festivales de Epcot. También tienen merchandising exclusivo para los Pass Holders. Por ejemplo, yo os voy a enseñar mi bien más preciado para Pass Holders, que es esta jarra del Food and Wine Festival de 2018, que es una jarra súper bonita para hacerte sangría o lo que quieras. Y como veis aquí pone Pass Holders, o sea, solamente lo podemos tener nosotros, solamente lo podemos comprar nosotras, las que tenemos el pase anual. Si no, no te lo venden. Y tienes además regalitos de merchandising, que son regalos que te lo dan totalmente gratis. Como por ejemplo, os voy a enseñar los imanes de distintos festivales de Epcot o distintas épocas. Por ejemplo, este es de la Navidad, que te lo regalaban en Hollywood Studios. Tengo este, que no me acuerdo muy bien de qué era, pero es también como de invierno, también con Goofy. Tengo este, que es de Minnie, de un Flower and Garden Festival, que veis que sale con la florecita. O este otro, que es de Mickey, que es de un Food and Wine Festival y por eso sale con el gorro de chef. Todos estos imanes para la nevera son totalmente gratuitos y te los regalan solamente por tener tu anual pass. Vas allí y recoges tu imán en las épocas en las que regalan los imanes, claro. Otra cosa, mi más preciado objeto de estos gratis es la famosa tabla de cortar, que muchos ya reconoceréis de mi viaje a Disney World en 2018, en el Food and Wine Festival, que te regalaban esta maravillosa tabla de cortar que tiene este grabado con Mickey de Pass Holders. Esto ha sido totalmente gratis, solo por tener el pase anual y por ir a los parques en los días en los que te lo regalan, claro. Y además de todo esto, tienes un montón de descuentos, que esto a mis amigas las Marisaldos les van a encantar. Os los voy a enumerar uno a uno porque son mogollón, los voy a tener que ir leyendo, ¿eh, tía? Hasta 30 euros de descuento para los eventos After Hours, que son esos eventos que hacen una vez que ha cerrado el parque. Hasta 30 euros de descuento solamente en venta anticipada. Si vais a comprar las entradas el mismo día del evento, no os aplican el descuento. Si queréis saber qué son los eventos After Hours, os voy a dejar por aquí o por aquí uno del Magic Kingdom, para que lo veáis. Y tengo de todos los parques, de Hollywood Studios y de Animal Kingdom también, así que revisad mi canal y ahí sabéis lo que es. Pues tenéis hasta 30 euros de descuento en estos eventos. Tenéis además 16 dólares de descuento para los parques acuáticos, tanto para el titular del annual pass, hasta 3 acompañantes. Esto que significa, si tenéis el Disney Platinum Pass, o sea, el que no te da acceso a los parques acuáticos, tú y 3 acompañantes podéis acceder con 16 dólares de descuento. Si tenéis el Disney Platinum Plus Pass, que es el que sí que te da acceso a los parques acuáticos, puedes pagarle la entrada a 3 acompañantes con 16 dólares de descuento. Tenéis también 5 dólares de descuento para las H2O Glow Night de Typhoon Lagoon, que os dejo también por aquí o por aquí el vídeo, que también he estado en una de esas. 5 dólares de descuento solo en venta anticipada, es decir, tenéis que comprar las entradas previamente por la web. No te sirve si las compras el día del evento, allí mismo en las taquillas. Y tenéis también 5 dólares de descuento para las Mickey's Very Merry Christmas Party y para las Mickey's Not So Scary Halloween Party, las fiestas de Navidad y de Halloween en Magic Kingdom. Estas fiestas ya sabéis que requieren de una entrada especial, pues para esas entradas tenéis también 5 dólares de descuento. Siempre que las compréis, os repito, con venta anticipada. Si vais ahí el mismo día, no os sirve el descuento. Tenéis también un 15% de descuento para los tours guiados, tanto de Epcot como de Magic Kingdom. Por ejemplo, el Kiss to the Magic World o este o algo así se llama, que es el que te enseña en los túneles de debajo del Magic Kingdom. Pues si queréis hacer este tour, tenéis un 15% de descuento. Tenéis además el 20% de descuento en la mayoría de merchandising. Dicen que pueden no aplicar a ciertos productos. Yo la verdad es que siempre que he comprado merchandising, siempre me han aplicado el 20% de descuento. Ah, por ejemplo, hay una cosa para la que no aplicas. Son los globos y las cosas que te venden los vendedores de carritos. O sea, si os queréis comprar merchandising, mejor comprarlo en una tienda. Y para los globos no te aplica el descuento del passholder. Tenéis además, si sois muy cinéfila, si estáis allí y queréis ir al cine, yo he oído varias veces, tenéis 2 dólares de descuento en los cines de Disney Springs. Por supuesto, les interesa que te quedes en un hotel de Disney. Así que tenéis descuentos especiales para las estancias en hoteles de Disney. La verdad es que estos descuentos varían. No os puedo decir que es un porcentaje. O sea, debe de variar dependiendo de la ocupación y de la época. Pero para que os hagáis una idea, yo la vez que me quedé en el All Star Music, me aplicaron un 50% de descuento. Fue en temporada baja del año pasado, 2018. Y en el viaje de septiembre me voy a quedar en el Disney's Pop Century Resort. Y me salía como 40 dólares más barato con el annual pass que si compraba la noche sin annual pass. En las tiendas de Disney Springs, que no son de Disney, tipo Levi's, Volcom o yo que sé, o Sephora y todas estas, tenéis también descuentos que varían entre el 10 y el 20% de descuento. Esto siempre cuando vayáis a hacer una compra, preguntarles. En plan de, oye, ¿qué descuento tengo? ¿Qué tengo el annual pass? Y ellas directamente te lo dicen y te lo aplican. Si mientras estáis allí necesitáis tiempo para vosotras mismas, relajaros en un spa que os hagan un masaje o un facial. Yo esto nunca lo he utilizado porque como veis no lo necesito. Pero tenéis también un 15% de descuento. Y por supuesto, los descuentos en comida. Que estos son muy interesantes, sobre todo si sois una familia. Porque se lo van a aplicar hasta 4 comensales de la mesa. Tenéis entre el 10 y el 20% de descuento en los restaurantes. Entonces, siempre depende del restaurante. Por ejemplo, en la mayoría de los quick service no aplica ningún descuento. Solamente en restaurantes table y en restaurantes signature. Y depende siempre del restaurante. Ya os digo, si hay restaurantes, los más famosos que no te hacen ningún descuento porque no les interesa que vaya nadie. Y sin embargo, los otros que tienen menos gente, pues si te hacen entre el 10 y el 20% de descuento. Suele ser solo en la comida y suele ser también en bebidas no alcohólicas. Pero eso siempre cuando vayáis a un restaurante, lo miráis. Una cosa muy importante, tías, que me habéis preguntado un montón. No tienes descuentos para la compra de entradas para tus amigas. Igual que el de Universal sí que tenías, aquí no. Aquí, si tú tienes tu annual pass y te vas con 4 amigas, tus 4 amigas tienen que pagar la entrada normal. No os van a hacer ningún descuento. Tienes también una MagicBank gratuita. Cada vez que tengas tu annual pass, vas a tener una MagicBank para utilizar durante todo el año. También, tías, pues cuando te compras tu pase anual, te van a dar, pues yo que sé, los típicos folletitos, ¿no? Con toda la información, como este de aquí, o como este de aquí, que es más completo, que es el de 2017. La verdad es que no he encontrado el de 2019, que recuerdo que era igual, pero en azul o con el pato Donald. Y aquí, pues te vienen todas las ventajas, todos los descuentos que hay en la tienda, las MagicBank que puedes elegir y todo. En estos folletitos te viene todo. Pues eso, cuando lo compréis o cuando lo canjeéis una vez allí, os van a dar este folletito que os lo va a explicar todo. Así que no os preocupéis, que es muy fácil. ¿Y cómo os podéis comprar el annual pass, tías? Pues es muy fácil. Si os lo queréis comprar desde vuestra casa, desde vuestros países, desde vuestras ciudades, lo único que tenéis que hacer es ir a la página oficial de Walt Disney World y allí dais a Tickets, Annual Pass y os compráis el Annual Pass que más os interese. Dejáis una tarjeta y os lo cobran y tan amigas. Os va a salir un voucher que luego una vez allí, pues lo tenéis que cambiar por vuestro pase anual. Una cosa, tías, el pase anual es válido desde la fecha en el que utilizas ese voucher. Es decir, si tú te compras el pase anual el 1 de enero, pero no vas a Walt Disney World hasta el 1 de febrero, el pase anual te va a contar desde el 1 de febrero 365 días. ¿Que no lo quieres comprar desde tu casa? Pues una vez que estés allí, en todas las taquillas de todos los parques, incluidos los parques acuáticos. Y la parte de tickets que tienen en Disney Springs, también te puedes comprar tu Annual Pass. Y si una vez que estés allí, estás dentro de un parque y decides comprártela dentro de un parque, pues no os preocupéis, tías, que hay un montón de casetas en todos los parques donde pone Annual Pass y os lo podéis comprar. Y además también en todos los puntos de Guest Relations de todos los parques. Y otra cosa, tías, si estáis allí y tenéis vuestras entradas de vamos a suponer 10 días y de repente decís, vamos, yo voy a venir aquí siempre y decidís comprados un pase anual, lleváis vuestras entradas y el dinero que habéis pagado por esas entradas os lo van a descontar de vuestro pase anual. Esto que significa que también el pase anual va a ser válido desde la primera vez que utilizasteis esas entradas. Por ejemplo, si tú compras las entradas, te vas el 1 de enero, compras entradas de 10 días, el 1 de enero utilizas tus entradas, el 5 de enero te compras el pase anual, del pase anual te van a descontar el precio de la entrada de 10 días, pero va a ser válido desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año siguiente. No, del año siguiente no, del mismo año. 365 días, tías. Y vámonos ya con la parte que más le gusta al Banmar y precios, que es el precio del pase anual. Pues a ver, el Disney Platinum Pass cuesta 1.119 dólares. Esto es la primera vez que te lo haces. Y el Disney Platinum Pass, el que te da acceso a los parques y además a los parques acuáticos y al campo de golf y todo esto, 1.219 dólares. O sea, hay una diferencia de 100 dólares entre uno y otro. Renovarlo, sin embargo, os va a costar muchísimo más barato. El Disney Platinum Pass, o sea, una vez que te lo renuevas, una vez que ha pasado un año con tu pase anual, decides renovarlo. El Disney Platinum Pass cuesta 849 dólares. Y el Disney Platinum Plus Pass, el que te da acceso a todo y a los parques temáticos, 994 dólares. Así que te estás ahorrando casi 300 dólares por renovar tu pase anual en Disney World. Una de las preguntas que más me habéis hecho, tías. ¿El pase anual te sirve para todos los parques Disney del mundo? La respuesta es no. Este pase anual solamente te sirve para Walt Disney World. Cada parque tiene su pase anual. Disneyland París tiene su pase anual, que os comentaré en otro vídeo. Disneyland de Anaheim tiene su pase anual, que no os voy a comentar porque no lo tengo. Tokyo Disneyland tiene su pase anual, que tampoco voy a comentar porque no lo tengo. Y Shanghai y Hong Kong lo mismo. Este pase anual solamente te da acceso a Walt Disney World. Sí que existe un pase anual para los parques americanos, tanto para Disneyland de Anaheim como para Walt Disney World en Orlando. Pero como no lo tengo, no os puedo hablar de él. Y otra cosa, tías. Tema Fastpass. ¿Cuándo los puedes sacar y todo esto? Pues igual que con entradas normales. Si te quedas en un hotel de dentro de Disney, los puedes sacar con 60 días de antelación. Si no te quedas en un hotel de dentro de Disney, los puedes sacar con 30 días de antelación. ¿Qué pasa? Que yo, por ejemplo, cada vez que me meto en la aplicación, pues tengo abierto 30 días para sacar Fastpass. Lo que pasa es que, claro, si no voy a ir, no los saco. Una cosa muy importante, tía. Si es que el pase anual solamente te da la opción de sacar Fastpass para 7 días. O sea que si vais 10 días, por ejemplo, os vais a poder sacar 7 y cuando hayáis utilizado el primero, se os abre el octavo. Y así. ¿Esto por qué lo hacen? Pues para evitar que la gente que tiene pases anuales estemos todo el rato sacando Fastpass y luego no utilizándolos. Así que ya sabéis, solamente podéis sacar Fastpass para 7 días con una ventana de 30 días. Si no os quedáis dentro de un hotel Disney o de 60 días, si os quedáis en un hotel de Disney. Y la pregunta del millón, lo que os preguntáis siempre, ¿merece la pena? Pues lo de siempre, tía. Depende. Yo creo que merece la pena si vas a ir por lo menos dos veces al año. Si vas a ir dos veces al año, plantéatelo. Si te vas a quedar fuera de Disney World, o sea, en un hotel que esté fuera de Disney, que no sea de Disney, que no me explico bien. Y vas a ir en tu propio coche todos los días a los parques, te va a merecer la pena porque te vas a ahorrar 25 dólares de parking todos los días que vayas. O sea, que nada que vayas, 10 días ya son 250 dólares, que es una pasta. Así que siempre que vayáis a ir dos veces o más, ya empezad a echar cuentas. Si os vais a comprar un Memory Maker, os vais a comprar entradas de 10 días, vais a quedaros fuera de Disney y tenéis que llevar vuestro coche. Y cosas así, a partir de la segunda vez que vayáis, ya os va a merecer la pena. Así que miradlo muy bien, porque si vais dos veces en un año, os va a merecer la pena, tías. Y bueno, tías, yo creo que ya os lo he contado todo sobre el Anual Pass de Walt Disney World. Se me olvida deciros una cosa, y es que le deis un like a este vídeo, porque así todos vuestros deseos se van a cumplir. Que deseáis tener un Anual Pass, pues le dais ahora mismo un like y lo deseáis mucho y seguro que acabáis teniéndolo. Y también, si no estáis suscritas, que lo dudo, suscribíos a mi canal y dadle a la campanilla y así la YouTube os va a avisar cada vez que yo ponga un vídeo. Pues nada, tías, mucha suerte. Yo cruzo los dedos para el concurso de Orejas Viajeras. Mucha suerte y hasta el siguiente vídeo. Un beso muy grande, tías. Chao. 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 Chao.